Muy buenos días, mi nombre es Ruben Ushua y como el otro día de esta semana analicemos el comportamiento de la acción de Apple. Tras el fuerte avance que ha desarrollado esta emisora en los últimos años, que alcanzó niveles máximos de 134 dólares con 50 hacia el presente año 2015, más precisamente desde el mes de abril pasado, veremos que la emisora ha ingresado justamente desde el febrero pasado en un proceso de lateralización, es decir, un comportamiento lateral sin encontrar hasta el momento claridad en cuanto a su tendencia. Si tomamos como referencia los mínimos que se alcanzaron en las correcciones desarrolladas desde el febrero pasado, veremos justamente que la zona actualmente de 124 o 125 dólares es una zona de contención muy importante a la debilidad que ha mostrado justamente la emisora a lo largo de la última semana. Hoy por hoy, mientras esta zona de soporte no sea quebrada, aún podremos considerar la posibilidad que todo el proceso lateral desde febrero forme parte de una formación, o de parte de una formación triangular, donde tuvimos la onda A, la onda B, la onda C, la onda D, la onda E, que fallaría en perforar la zona de 125, 124 dólares, y desde aquí justamente los precios intentarían nuevamente retomar la senda alcista, ya sea para buscar nuevamente la zona de máximo en torno a 134, 135 dólares, o bien alcanzar niveles superiores como parte del proceso de la formación triangular en desarrollo. Es importante tener claro que para que esta lectura de alza adicional hacia adelante pueda mantenerse, la zona de mínimos mencionada en torno a 125, 124 dólares no debería ser quebrada, ya que si ello ocurriera rápidamente deberíamos activar niveles de stop loss, sabiendo de que la emisora actualmente podría estar liberando caídas más importantes hacia adelante, con un siguiente área de contención en la zona de 120, 119, una zona inicial, área que previamente actuaba como un nivel de resistencia, hoy pasa a ser soporte, y lo mismo sería eventualmente buscando una zona más deprimida aún, en torno a la zona de 115, 114 dólares, que también es una zona de contención más importante. En definitivo entonces tener claro, es importante tener claro que la zona de 125, 124 dólares es el principal nivel de contención para esta emisora, y es así donde cualquier posición compradora de manera especulativa debería tener su stop loss. Un quiebre de 124 dólares entonces no solo liberaría, no solo activaría el stop loss de posiciones compradas a la espera de una definición alcista del proceso lateral en curso, sino que eventualmente lo que estaría haciendo es habilitando la posibilidad de armar posiciones vendidas para esta emisora con el objetivo inicial en la zona de 120, 119 dólares, y más tarde en la zona de 115, 114 dólares, ello sería ya como parte de una formación correctiva mayor a todo el avance desarrollado justamente por la emisora desde mediados del año 2013, que realmente ha sido más que importante. Estaremos muy atentos entonces, ya que seguramente estamos a días de armar estrategias bastante interesantes respecto a esta emisora, insistimos, hoy por hoy las posturas compradoras pueden darse en tanto y en cuanto la zona de 125, 124 dólares, no sea quebrado, de lo contrario, sugerimos rápidamente desarmar posiciones compradoras para armar estrategias bajistas, proyectando objetivos de 119 y 115 eventualmente. Esto sería todo por hoy, mi nombre es Ruben Uyuba, cualquier consulta de quien hacerme lo pueden hacer vía Twitter en arroba Uyuba, es arroba U-W-L-U-A, o también pueden ingresar a mi sitio web que es www.rubenjuyuba.com, allí tendrán análisis también de diferentes productos activos, y también pueden hacerme las consultas cuando sea necesario. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena semana en negocios, y será hasta la próxima semana con un nuevo orden del día.